El día sábado ha finalizado en la cancha La Redonda, el torneo intercolegial, que hemos invitado a la gente a participar y lo hemos organizado conjuntamente con los directivos de la cancha para jóvenes entre 15 y 18 años que estén concurriendo a la escuela, a un lugar educativo, así que se han compitido entre las diferentes escuelas, así que los resultados son muy satisfactorios, los jóvenes han participado de manera amplia y la verdad es que mucha alegría ha resultado ganador a la escuela industrial, así que bueno, muy contentos, las evaluaciones finales muy buenas y el último día ha concurrido mucha gente, así que eso nos pone muy contentos. Horacio, en nombre de La Redonda, ¿cómo concluyó de acuerdo a tu punto de vista? No, bueno, la verdad que satisfactoriamente, tanto deportiva como se han comportado los chicos dentro de la cancha y fuera también, porque en definitiva son todos amigos, compañeros y bueno, lo importante no es el resultado deportivo en sí, que como decía Gisela, la escuela industrial ha sido vencedora, sino que bueno, la presentación de todas las escuelas, de todos los chicos y el comportamiento de todos en general fue muy bueno, y bueno, y apoyando sobre todo el deporte y la educación. O sea, una buena camaradería que posibilita o que se piense que en algún momento se puede hacer otro torneo. Seguramente, es la idea siempre mantener vivo lo que es el deporte, y bueno, en este caso, visto los resultados y el comportamiento en sí de todos, lleva a poder realizar otro, bueno, más adelante, dentro de este año puede ser también. Néstor Coria, del Partido FE, también de la conducción del Aguatre Bragadense, bueno, esta iniciativa de participar en un evento específicamente deportivo. Sí, realmente, esto nos pone muy contentos a todos, y por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta lo que siempre nos dice nuestro máximo líder, el compañero Venega, ¿no? La cultura, el deporte, tienen que ser parte de la construcción de un nuevo país, y dentro de eso, nosotros, como Partido FE, es que hemos dado todo el apoyo a la iniciativa y querer agradecer al señor Horacio Yenco, y a los jóvenes de la militancia del Partido FE que estuvieron entregando los trofeos, y a todos los jóvenes estudiantes que han participado tan activamente y que lo han hecho con tanta disciplina y con tanto buen sentido de compañerismo, así que más que satisfecho, y bueno, espero que esto sea el inicio de otros nuevos encuentros que tengan que ver con lo deportivo, con lo cultural, y que hace, en definitiva, a lo que nosotros pregonamos desde nuestro Partido FE.